¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayesha y hoy vamos a hacer un pastel de, ¿adivinen qué? ¡De la mujer maravilla! Y queda súper lindo y súper bonito. Así que si ustedes quieren aprender a hacer este padelísimo pastel, vénganse conmigo y vamos a ver cómo será. Para hacer este pastel vas a necesitar una cajita de harina preparada de vainilla, una taza de leche, tres huevos, media taza de aceite vegetal y colorante amarillo para hacer este pastel muchísimo más brillante. Y lo que hice fue poner todos nuestros ingredientes en un bowl y los mezclé con una espátula. Y también utilicé un poco de colorante amarillo para que este pastel se hiciera más brillante. Y después lo puse en un molde de 6 pulgadas previamente engrasado. Lo llevé al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por 30 minutos. Y ahora, mientras este pastel se está enfriando, vamos a hacer el betún. Y para esto utilicé un paquetito de queso crema o 210 gramos, una taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y lo que hice fue acremarlo. Después tomé 4 tazas de azúcar gras y las fui incorporando poco a poco. Y por último, le agregue colorante rojo para poder decorar nuestro pastel. Y ya le cortamos esta partecita arriba de nuestro pastel y lo ponemos en nuestra base favorita. Y vamos a ir poniéndole la primer capa de betún al pastel y le agregamos al refrigerador por 15 minutos. Después lo sacamos y le ponemos nuestra segunda capa de betún. A mí me gusta utilizar estas tarjetas súper limpias para que el pastel quede súper lícito. Traten este truco, estoy segura que les va a gustar. Para poder decorar el pastel utilicé fondant amarillo, rojo, azul y blanco. Comencé estirando el fondant azul e hice una tira larga que me alcanzara para poder rodear mi pastel. Solamente lo coloqué arriba del pastel y lo empujé asegurándome que quedara completamente derechito. Después estiré el fondant blanco y con este cortador padrísimo que encontré en la tienda de repostería de mi ciudad, corté muchas estrellitas. Y ya solamente las pegas en tu línea de fondant azul con poquita agua. Ahora para hacer la corona, esto es muy importante que sepan que yo lo hice un día antes porque tienes que dejarla que se haga dura. Yo utilicé este polvo que se llama CMC que lo encuentras en cualquier tienda de repostería y lo que hago es ponerle una cucharada a mi fondant y se hace duro cuando se seca. Entonces estiré mi fondant amarillo con polvito CMC y corté una forma de una corona. Después lo acomodé en una superficie circular para que diera esta formita de corona. Con mi cortador de estrella marqué la estrella en la parte del centro. Después corté mi estrella con fondant rojo y la pegué. Y ya solamente la dejé secar. Ya que estuviera seca, le puse esta brillantina amarilla que encontré en la tienda de repostería. ¡Y listo! Ya solamente la despegas y la colocas arriba de tu pastel y así es como queda. ¿A poco no queda precioso este pastel? Yo quedé enamorada y la corona es la cosa más linda y divertida de hacer. ¿A poco no este pastel es la cosa más linda que han visto? Yo quedé enamorada. La Mujer Maravilla es una de mis favoritas. Coméntame aquí abajo qué superhéroe es tu favorito y si harías el pastel de tu superhéroe. Y si te gustó este video no olvides comentar hashtag girl power aquí abajo en los comentarios para saber todas esas mishis lindas que tenemos por aquí. No olvides que si te gustó este pastel le puedes dar like y nos ayudas muchísimo para seguirte trayendo cosas padrísimas. Y también si no estás inscrito te invito a que te suscribas picando al botoncito ya que le piques a esta campanita para que te salga la notificación cada vez que subamos un videíto. Esto ha sido todo por el video. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Yo les mando un besito en sus cachetitos y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Bye mishis. ¡No hay nada! ¿Cómo que no hay nada? No me dices que me ponga a grabar con todo eso. ¿Crees que no me ha dado cuenta? ¡Va, va, va, va ya! ¡De mujer maravilla! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Oigan, ahí me he visto si se me bajan las coronas.